Bienvenidos además a su canal Un Aguado contra la Hemagogia y hoy tenemos a un invitado muy especial, Javier del Valle, que le voy a dejar que se presente él mismo. Es una persona que tiene muchísimo prestigio a nivel de conocimientos de climatología y bueno, preséntate tú mismo porque tienes un currículum tan amplio que a mí se me olvida. Muy bien, hola, muy buenas. Bueno, pues soy doctor en geografía, especialista en climatología. Soy también máster en educación ambiental y diplomado en altos estudios internacionales. Actualmente ya desde unos años soy profesor en el Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza y profesor doctor también en la UNED, donde tutorizo bastantes asignaturas, varias asignaturas de geografía. Muy bien, también has escrito ahora últimamente un libro, ¿no? ¿Cómo se titula el libro? Así es, el libro se titula Premoniciones cuando la alarma climática lo justifica todo. Es un libro que acabamos de escribir junto con el profesor Alfonso Tarancón, que es catedrático de física aplicada de la Universidad de Zaragoza. Vamos, estamos hablando con una de las personas que más saben sobre, entiendo, sobre climatología de España, vamos. Pues, bueno, se supone que al tener tanta experiencia y un doctorado como el mío, sí, la verdad es que llevo mucho tiempo trabajando en temas de climatología, dando cursos de climatología, climatología de montaña, etcétera, y es un tema que siempre me ha apasionado y creo que lo controlo bastante bien. Bien, pues vamos a empezar un poco por el final. Nos están bombardeando todo el santo día en la televisión con el cambio climático, con todo lo que tenemos que hacer para evitar el cambio climático, con que no podemos utilizar los vehículos, con determinadas cuestiones. Y bueno, pues esto del cambio climático producido por la actividad del hombre, bueno, ¿qué piensas tú de esto? ¿Esto es así? ¿No es así? Pues tenemos que explicar que el clima es algo que cambia siempre, que ha cambiado a lo largo de toda la historia. Es muy importante tener una concepción del clima como algo dinámico. El clima no es algo estático. Entonces, dentro de los factores que generan ese cambio del clima, esa evolución del clima que siempre se ha producido, pues hay factores naturales como son la actividad solar, que no es una constante. Tenemos también cuestiones orbitales de la Tierra alrededor del Sol, que tampoco es una constante, también cambia con el tiempo. Y tenemos otros hechos naturales como las emisiones naturales de gases de efecto invernadero por los volcanes, por las zonas húmedas, etc. Estos son los factores principales que a lo largo de la historia han determinado la evolución del clima. Sí que es cierto que, a partir de la revolución industrial, a medida que las actividades humanas se han ido intensificando, se suma un nuevo factor, que es el factor de origen humano, pero que, en mi opinión y la opinión del otro autor del libro, existen, no los negamos en absoluto, pero no son determinantes si los comparamos con el enorme peso de los factores naturales que influyen en la evolución del clima. Sí, pero el otro día te vi decir esto mismo en el programa de Iker Jiménez, en 4, y se quedó un poco a cuadros, le extrañó, ¿no? Porque, claro, la versión oficial, que es muy ortodoxa y te dice que la culpa de este cambio climático es nuestra. Lo ha hecho hasta el presidente del gobierno, ¿no? El otro día, refiriéndose a los incendios. Y yo sí veo que probablemente hace más calor que antes, probablemente sí que hace más calor, yo sí que es cierto, pero, claro, esto, por lo que tú dices, se debe, entonces, a causas que no es culpa mía, vamos, básicamente, ni de la gente que está viendo el vídeo, vamos. A nuestro juicio, el factor humano se puede sumar, pero fundamentalmente es por cuestiones naturales. Ya digo que no negamos que el ser humano pueda tener una cierta influencia, pero en el mundo científico hay discusión sobre el peso de esa influencia del ser humano. Tenemos que entender que el clima es el resultado de una compleja ecuación en la cual hay muchas variables y el ser humano se incorpora con una variable más, pero el peso de esa variable es lo que discutimos. De todas formas, sí que me gustaría explicar que antes de la influencia del ser humano en el clima, que lo solemos considerar siempre la revolución industrial, a partir de la revolución industrial, se supone que ya con el uso masivo de carbón, petróleo, etc., en los medios de producción, pues puede haber una influencia del ser humano en el clima, pero antes de ese momento, que colocamos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el clima ha evolucionado y ha evolucionado muchísimo y hasta ese momento la influencia del ser humano sobre el clima era nula. Por lo tanto, es difícil defender que hasta la revolución industrial el clima cambia solo por razones naturales y que a partir del siglo XVIII y XIX el clima cambia solo por razones del ser humano. Eso es muy difícil porque entonces habría que considerar que el clima era estable hasta la revolución industrial y a partir de la revolución industrial cambia, se vuelve loco, etc., es una idea que a veces en ciertos medios de comunicación se desliza de una manera más o menos sutil y que no es así. Hasta la revolución industrial hay periodos muy diferentes en el clima, el clima cambia muchísimo hasta la revolución industrial y después de la revolución industrial también. Claro, entonces esto que nos venden en la televisión, en los medios del consenso científico, los científicos, esto no es así, o sea, hay discrepancias claras entre la comunidad científica respecto a esto, ¿no? Claro, no hay consenso científico, hay diferencias importantes. A mí me duele que a veces se quiera, se retenda transmitir a la sociedad que hay consenso científico. No hay consenso científico, hay una opinión oficial que es la del IPCC, el panel internacional del cambio climático, que la conocemos todos porque es la que transmiten los medios de comunicación de manera mayoritaria, pero luego hay científicos que, por ejemplo, hace unos par de años o algo así, 1.200 científicos firmaron un manifiesto contra el alarmismo del IPCC y poco después también una serie de científicos italianos firmaron un manifiesto diciendo que estaban en contra del alarmismo y hay muchos científicos que cuando se definen sobre este concepto no son tan tajantes, ni mucho menos, como la versión oficial del IPCC. Por lo tanto, consenso no hay, hay discusión y además es que tiene que ser así. En la ciencia hay discusión y en la ciencia es bueno que haya debate y que se confronten posturas diferentes. Tú habrás apreciado, me imagino, como he apreciado yo, que de un tiempo a esta parte, el que discrepa de la versión oficial es apartado, se le tacha como de negacionista, o sea, tienes que estar dentro de la versión oficial, incluso aunque discrepes con argumentos y seas un experto, digamos que ahora mismo está muy mal vista la discrepancia, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Vivimos un momento en el que discrepar es difícil y discrepar es ir en contracorriente, pero hay que hacerlo, o sea, por coherencia personal y por honradez hay que decir y defender lo que uno piensa. Ahora, podemos estar equivocados, no tenemos la verdad absoluta, pero también la verdad oficial puede estar equivocada. Entonces, es un poco triste ver que el que se aparta un poco de la verdad oficial, pues es apartado, es tachado con diferentes términos peyorativos, negacionista, ascientífico, poco riguroso, etc. Yo todos esos términos los he escuchado aplicados al libro, ¿no? Es una pena, pero estamos viviendo un momento de intento de imposición, al menos en los temas que yo controlo, de intento de imposición, de una única opinión y de dificultades a la hora de expresar y transmitir a la sociedad otros puntos de vista. Porque incluso tú, me has comentado, te has encontrado con bastantes obstáculos en diferentes medios por el hecho de tener una versión diferente a la oficial, ¿no? Sí, la editorial ha enviado el libro a bastantes medios de comunicación de ámbito nacional, a los más importantes, y casi ninguno, salvo alguna pequeña excepción, casi ninguno se ha hecho eco. La editorial nos ha comentado que eso es raro, que es difícil, que eso no es algo casual. Y luego también nos ha comentado, estoy transmitiendo aquí lo que no dice la editorial, que algunas librerías, ya algunos puntos de venta, que se han negado a poner el libro en un lugar, pues, de novedades, porque acaba de salir, el libro está en la calle desde el 12 de abril, o sea que es muy nuevo. Pues que se han negado a ponerlo en un lugar visible, en un lugar, pues, más o menos preeminente para la venta. O sea que sí que estamos teniendo un tratamiento, digamos, especialmente negativo. ¿Cómo percibimos el clima? Y eso también se puede dirigir de alguna manera desde los medios de comunicación. Y hoy, si me permites hacer un comentario, sí que estoy observando que hay una cierta direccionabilidad desde muchos medios de comunicación hacia la percepción del clima. Por ejemplo, yo he visto mapas antiguos de temperaturas, en los cuales, pues, temperaturas de 22, 23, 24 grados, en los mapas térmicos aparecían con colores fríos, con colores azules, verdes, que son más frías. Y ahora, los mismos valores térmicos, 22, 23, 24 grados, aparecen con colores cálidos, amarillo, naranja, rojo. El valor térmico es el mismo. La sensación que percibimos al ver esos mapas es muy diferente. Porque una gama cálida nos está dando sensación de calor. Y una gama fría, todo lo contrario. Entonces, mismos valores térmicos, diferentes sensaciones. ¿Me explico? Sí, sí, ahora se da siempre el mapa rojo. Sí, eso es verdad. Ves todo rojo, por todos los lados rojo o naranja. Y dejo, Dios, nos vamos a abrazar. Aquí todos, nos vamos a morir. ¿Por qué se utilizan esos... Esa gama de color cálida? ¿Es casual o es elegido? Porque antes, esos mismos mapas, yo lo recuerdo perfectamente, con valores por debajo de 30 grados, no se solían utilizar gamas cálidas. Se eran más bien gamas frías. Entonces, pues es una manera de cambiar la sensación. Bien. Entonces, pensando que puede haber, bueno, pues que puede haber causas diferentes al ser humano, ¿tú, o sea, por qué crees que hay este interés en, bueno, en echarnos la culpa del cambio climático a las personas? Esa es un poco la pregunta clave. ¿Por qué? Esa hay una razón evidente que es que todos estos temas intentan transmitirse con una visión monolítica. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que detrás de la visión oficial hay muchos intereses. Intereses económicos, intereses geopolíticos, intereses estratégicos, intereses laborales también. O sea, se ha creado una especie de, casi una bola de nieve, por la cual, pues, hay muchas administraciones que han creado agencias contra el cambio climático, oficinas contra el cambio climático, y al final hay un montón de personas que trabajan ahí, que trabajan de vender una opinión del cambio climático. Yo entiendo que es legítimo que cada uno defienda su puesto de trabajo, por supuesto, pero al fin y al cabo, pues, se convierten también en un cierto, en una cierta, en un cierto grupo de presión. Luego, pues, también, pues, se está invirtiendo cantidades enormes de dinero, de dinero público, en muchos casos, en casi todos los casos, pues, para realizar no modernizaciones de ciertos sectores industriales, sobre todo en ciertos sectores energéticos, y, claro, pues, eso es movilización de mucho dinero que benefician también a ciertos sectores y que, pues, se interesa potenciarlo, reposarlo, ¿no? Pero se evita a veces recordar que la atmósfera es una, o sea, la atmósfera del planeta es una. No hay una atmósfera para Europa, hay otra atmósfera para otros lugares del mundo, por lo tanto, las emisiones que se producen en otros lugares van al mismo lugar, entonces, hacer un espacio limpio y autosuficiente sin contaminación, como es Europa, pero mantener altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en otras zonas del mundo, no supondrían un arreglo de ese supuesto problema, porque la atmósfera es única. Realmente, es una, es compleja, es difícil contestar a esta pregunta, los intereses son muchos y hay una enorme maneja de intereses en torno, pues, a esta idea del cambio climático mayoritaria. Yo es que eso también, yo desde, bueno, como una persona que no sé, ¿no?, de esto, pues, siempre me parece lo mismo que has dicho tú y digo, pues, qué tontería, si en Europa somos 500 millones de personas que no nos dejen meter el coche al centro de la ciudad o que nos quieran obligar a llevar un coche eléctrico tan caros y tan poco eficientes y, sin embargo, digo, pues, en India que son 1.200 millones, en China que son 1.200 millones, en Brasil, no sé, la mayor parte del mundo sigue utilizando combustibles fósiles, por lo tanto, yo creo que poca influencia podemos tener, ¿no? Sí, poca y, de hecho, pues, China está abriendo centrales térmicas a un ritmo aceleradísimo, creo que está abriendo una media de dos centrales térmicas por semana o algo así y la India también, que ahora mismo se ha convertido, ha empatado ya el número de población a China, pues, está también embarcada en planes muy importantes de desarrollo y desarrollo significa consumo y consumo significa, pues, más utilización de fuentes de energía. Entonces, efectivamente, ¿de qué sirve que nosotros no emitamos si emiten en otras partes del mundo enormes cantidades de CO2? Aún, en ese caso, tomando en consideración que las emisiones de CO2 sean las principales causas del cambio climático, es decir, aceptando incluso la versión oficial del cambio climático, pues, parece un poco absurdo, un poco exagerado todo esto, ¿no? A mí también me parece un poco exagerado. Sí, bueno, a mí, yo realmente, a mí también me gusta el monte y cuando veo estos molinos, que serán muy ecológicos y todo lo que quieran y muy renovables, pero me parece horrible que pongan en los montes, vamos, molinos y molinos y molinos destrozan. Para mí, el paisaje para mí es un auténtico horror. No sé si es peor el remedio que la enfermedad, la verdad. Otra pregunta que te iba a hacer, porque ahora tenemos un problema, parece ser bastante grave, con el agua. Bueno, yo lo recuerdo de cuando niño que no había agua aquí en el País Vasco, que teníamos que llenar unos depósitos, o sea, no es de ahora, había más problemas antes, pero bueno, nos dicen que hay mucha buena con el agua y será verdad o no, no lo sé. El tema del agua, ¿qué opinión te merece? Bueno, esto que se está ahora constantemente hablándonos de que no hay agua, que falta agua, la sequía para regar, para las vacas, etc. Sí, bueno, el tema del agua da para una serie completa, no para un vídeo, para una serie. Vamos a ver, tenemos que explicar que la cantidad de agua que hay en el mundo es estable y no cambia, ni cambia a cambiar a escala humana. Entonces, y hay que recordar que el agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y que los usos que hace el ser humano del agua lo que hacen es que cambian el estado, pero no hacen desaparecer el agua. Por tanto, la cantidad, el recurso total de agua es siempre el mismo y es estable. Ahora, efectivamente, estamos viviendo un periodo de sequía en España que no es inédito. En España hay una larguísima tradición de periodos secos y ahora estamos viviendo uno de ellos. Su intensidad, pues no la sabemos, porque hasta que no termine la sequía no podemos analizarla. No sabemos si va a durar dos meses, dos años o si se va a acabar la semana que viene. Pero sí que es cierto que estamos viviendo un periodo de sequía. Estamos observando, además, un impacto climático muy recurrente y es que en el Atlántico se siguen generando borrascas y frentes como corresponde, especialmente en primavera, pero cuando esas borrascas y esos frentes se acercan a la tensión lúbrica pierden actividad, pierden fuerza y muchos se desvían hacia el norte, sobre todo hacia Francia, hacia el Reino Unido, como mucho rozan Galicia y dejan pocas lluvias en nuestro territorio. Esto tiene un nombre climático que se llama una situación de bloqueo, pero se está produciendo de una forma muy recurrente en los últimos meses. Entonces, la sequía, lo digo porque a veces se suscita un poco la polémica sobre si es una sequía inducida por el hombre natural. Yo, personalmente, no tengo datos para decir que es una sequía inducida o natural, pero sequía tenemos. Pero, efectivamente, como tú decías, no es nuevo. En los años 80 sufrimos una sequía muy grave y en los años 90, mediados de los 90, tuvimos otra sequía muy grave. En ambos casos afectó especialmente al norte. Bilbao, Santander, San Sebastián, tuvieron restricciones de agua. Madrid tuvo restricciones de agua, pero restricciones, es decir, es que había horarios del día que no salía agua por el grifo y la gente tenía que guardar el agua en cubos, en baldes, en bañeras, porque la sequía fue muy intensa. En Madrid, incluso, se prohibió el riego de jardines, salvo en los jardines históricos. No se podían llenar piscinas y se llevó a una situación muy límite. Ahora parece que hay peligro de llegar a esa situación en algunas zonas de Cataluña, porque esta sequía está afectando especialmente a Cataluña. Pero, insisto, en el territorio del Peninsula Ibérica y de las islas, las sequías históricas, vamos, hay constancias de sequías históricas desde la época de los romanos. Algunas gravísimas, pero gravísimas. Entonces, ahora tenemos muchos más instrumentos para luchar contra las sequías. Pues construcción de embalses, gestión del agua, utilización de las aguas subterráneas, desalinización en las zonas costeras, utilización de las aguas residuales una vez depuradas. Tenemos muchos más instrumentos, estamos más protegidos contra las sequías. De todas maneras, yo, desde mi desconocimiento una vez más, digo, a ver, agua, casi el 80% de la superficie del mundo es agua, estamos rodeados de mar en España, o sea, siempre cabe la opción de desalinizar, entiendo, ¿no? O sea, ante una situación extrema, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Por supuesto. Y, de hecho, el problema del agua en el mundo no es un problema de escasez en absoluto. O sea, el agua es abundantísima en el planeta, abundantísima, más que suficiente para cubrir todas las necesidades si se gestiona adecuadamente, pero solamente considerando el agua dulce, porque es que si además incorporamos el agua salada, que en muchos países ya están desalinizando, ya no es que sea abundantísima, ya el agua se convierte en un bien interminable, absolutamente infinito. Por tanto, el problema del agua no es un problema de escasez, de muchísimo menos. Eso que se repite en medios de comunicación cantidad de veces, de que el agua es un bien indispensable y escaso, es indispensable, pero no es escaso, en absoluto. Es abundantísimo. Otra cosa es que se gestione bien o mal, que queramos o no queramos desalinizar, que queramos entrar en conflicto, que queramos, pues, concentrarlo en un determinado número de usuarios, que lo gestionemos de una manera o de otra, pero es un bien abundantísimo. Bueno, pues muchas gracias, Javier, para todos los que nos hayan visto y quieran saber más, tienen aquí el libro que acaba de escribir, que lo busquen en la librería, que se lo esconden, ha dicho ahí un poco detrás de otros, ¿verdad? ¿Y cómo se titulaba? Recuérdanoslo. Premoniciones. Cuando la alerta climática lo justifica todo. Perfecto. Pues entonces, nada, eso lo leeremos. Y, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguna cosita más quieres añadir? Pues agradecerte tu interés, agradecerte que nos des voz e imagen a nuestras opiniones y de verdad que ha sido un placer la conversación y espero que guste a tus seguidores, que sí que son muchos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Javier. Un abrazo. Adiós, igualmente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!